...arroyo, se llamarían así, a toda esta área que decíamos ubicaría lo que es la psiquiatría infantil. Y veíamos ahí a un niño en ese momento de dos años y medio, con qué curiosidad realmente, pero es intensa la mirada, con qué curiosidad se acerca, hay que tener un poquito de valor también porque puede dar miedo a esa edad, y si ustedes notan, trata no sólo de mirarlo, sino de tocarlo, ¿no es cierto?, que es la esencia de la vida, mirar y tocarlo. Sólo mirar, difícil, pues imagínense que les guste a alguien, ¿no?, sólo mirarlo, wow, pero tocándolo ya es otra cosa. Entonces, y todos los criterios que vamos aquí a desarrollar están en base a lo que es el CIE-10 y el DCM-5. Nosotros, o ustedes, cuando ya sean médicos, de acuerdo a la especialidad que tengan, recibirán su librito. Nosotros recibimos nuestro librito que viene de la Organización Mundial de la Salud y que nos dicen, doctor, su letra, por ser psiquiatra, es la letra F. Sus códigos son F-TAN, 1, 2, 10, F-20, F-30, F-40, F-80, F-90, por ejemplo, los trastornos de déficit de atención son F-90, ¿no? La enfermedad de la esquizofrenia F-20. Entonces, cada especialista, ustedes, cada uno de ustedes va a recibir un libro donde todas sus enfermedades que van a recetar están codificadas internacionalmente. Por eso se llama Clasificación C-I-Internacional E y la última que está vigente, la 10. Claro que cuando ustedes se reciban, posiblemente ya estén con la CIE-11. El otro es el manual de la psiquiatría en los Estados Unidos. Nosotros los médicos de Perú no nos regimos por ese manual, pero sí por conocimiento lo incluimos para tratar de transmitirles a ustedes, sobre todo cuando hubiera alguna divergencia de conocimiento, ¿qué dice uno y qué dice el otro, ya? Ahora, ¿seguimos? Entonces, los trastornos del desarrollo incluyen, pues, prácticamente desde que el niño nace hasta antes de que cumpla los 18 años. Y ahora ya se está comprendiendo cosas que antes no se comprendían. Hablando del lactante, por ejemplo. Antes se creía, a mí me formaron así, cuando era alumno como ustedes, me formaron que el niño aprende a chuparse el dedo porque es un acto reflejo succional propio del aprendizaje del amamantamiento. Es decir, que el niño de alguna manera, cualquier cosa que se le llevara a la boca, él hacía el acto reflejo de succión porque había aprendido a amamantarse. Así me formaron. Bueno, en realidad, han pasado los años y la tecnología les dice a ustedes que eso no es cierto. Para nosotros fue cierto. No para ustedes. Para ustedes, ¿qué cosa significaría el acto de succión de un niño frente a cualquier, su dedo, por ejemplo? Para ustedes, más o menos, ¿qué información manejan ahora? ¿Cuándo el niño aprende eso? Díganos. Chicos, repóndanos más, si se equivocan, que pasa nada. ¿Cuándo? Desde que nacen. Claro, desde que nacen, porque lo primero que hacen es buscar el pezón. Pero justo he dicho que eso no es cierto. Que eso es lo que nos formaron a nosotros. Que el acto de que un niño succione el dedo, era un aprendizaje de porque había aprendido a amamantar. Ahora, ustedes manejan tecnología, en esa época nosotros no teníamos esa tecnología de imagen de un niño dentro del útero. Ahora ya se sabe que un niño dentro del útero aprende a succionarse el dedo. Todavía no ha nacido, todavía no ha amamantado, pero ya aprende a succionarse el dedo. Y se ve que esa succión del dedo, ¿en qué momentos lo hace? Cuando la mamá está en ciertos estados más tensionales. Entonces, como ven, entre el antes y el después, uno va aprendiendo y vamos consolidando información. Eso en cuanto a la edad que incluye el trastorno del desarrollo. Todo lo que sería la psiquiatría infantil. Que se diría también psiquiatría infantil y del adolescente. Para poder estudiar este campo tan amplio y que abarca tantas áreas, porque acá se incluyen, qué sé yo, pues, en algún momento interaccionan con la pediatría, en otro momento interaccionan con la ginecostatriz, en otro momento interaccionan con los docentes de la educación, sobre todo los docentes de educación inicial, los especialistas en estimulación temprana. Hay principios, y se los vuelvo afiriendo. Los principios para el estudio diagnóstico de los trastornos del desarrollo, el primero de ellos es, uno tiene que conocer, tiene que conocer cuáles son los momentos más importantes en el proceso del desarrollo. Y para poder conocerlos, hay una serie de especialistas que han dado sus aportes a este conocimiento, que era un área prácticamente desconocida. Porque, por ejemplo, Gessel, quizás toda la segunda mitad del siglo pasado, el que definió cómo gatea el niño, cómo se mueve el niño, en qué momento patea la pelota, cuándo no lo hace, en fin, Gessel. Gessel, es el que más completo en cuanto a todo lo que es la motricidad del niño. Estela Chess fue la primera que intentó preguntarse el temperamento que tienen ustedes, cada uno de ustedes, su temperamento. A ver, los ubico. Se dice que la personalidad la constituyen el temperamento, la inteligencia y el carácter. Esta suma da la personalidad que todos tenemos. ¿Qué es el temperamento? La base genética de nuestras emociones. Lo que nos aportaron genéticamente papá y mamá. La base genética de nuestras emociones. ¿Por qué él puede ser más callado? ¿O él puede ser más hablador? ¿O por qué ella es más sensible? ¿O menos sensible? ¿Alguno de ustedes? Por la base genética del temperamento. Estela Chess hizo el primer estudio serio, porque antes de eso, cuando ustedes vean la evaluación psicológica, si alguno de sus hermanitos o ustedes les hicieron la evaluación psicológica, ¿qué les decía? Temperamento melancólico, temperamento flemático, temperamento sanguíneo. Es decir, nos estaban dando un conocimiento que lo había puesto Hipócrates, sumando los de ahora, los dos mil años, más los seiscientos antes, casi dos mil seiscientos años. El padre de la medicina Hipócrates definió los temperamentos y los clasificó pues en los cuatro grandes grupos, que las tres les acabo de mencionar, ¿no? Faltaría solo el villoso, o colérico, también llamado así. Pero Estela Chess hizo un nuevo concepto de temperamento, a partir de los niños. Si yo durante 20 años, ojo chicos, un estudio longitudinal de 20 años cuesta mucho, claro, fue financiado por la Universidad de Nueva York, pero fue el aporte más importante del siglo pasado sobre el estudio del temperamento infantil. Margaret Mahler, sin un Freud, cada uno de ellos dieron un aporte. Vamos a tratar de revisar pedacitos nomás, porque la clase, esta parte es principio de acercarse a este mundo, y luego definiremos algunas patologías. Seguimos. El mismo niño, debemos entenderlo con su hermano mayor o con su papá, intentando hacer el ejercicio que ve que está haciendo. Gesser y Estela Chess, ante la conducta motora de un niño, por ejemplo, vamos a ver, quisiera explicarles esto. Todo lo que voy a ponerles en este momento de las imágenes, y los autores es referente a qué han dicho de un niño de dos años. De dos años, chicos, ojo, ojo, esto ténganlo claro, porque quizás en el examen yo pueda preguntar sobre un niño que no tenga esa edad y que tenga otras características, pero de lo que estamos precisando acá es de esto, así que a partir de ahí, por lo menos por exclusión, ustedes podrían responder. Dicen ellos, en cuanto a la conducta motora, un niño de dos años ya corre perfectamente sin caerse, por ejemplo. Ya se puede esperar que ese niño corra perfectamente sin caerse. Por supuesto, si tuviera pie plano, semiplano, cualquier, precavo, precavo, cualquiera de las variantes de alteración, eso ya nos cambia el panorama, pero estamos hablando en una situación general. Este niño ya da patadas a balones grandes, ¿no? Se trata de ponerle balones un poco grandecitos a este edad para que él no patee en falso y pueda divertirse pateando, ¿no? Y dice, sube y baja las escaleras solos. Si por ahí tienen un hermanito menor, un sobrinito, o alguno de ustedes ya deben tener quizás un hijo, van a acordarse de esta parte, van a acordarse de esta parte. En cuanto a la conducta adaptativa, dice que ya un niño de dos años, ya les dije, chicos, no quisiera repetirlo, todo lo que voy a hablar de ejemplos es para niños de dos años, lo que ha dicho cada uno de ellos. Dice, construye una torre de seis cubos, imita trazos circulares y verticales, y comienza a usar el no como respuesta. Se acordarán, pues, que prácticamente todo lo que uno le pregunte al niño de esa etapa es un no. Seguimos. Margaret Mahler dice que un niño de dos años está, para ella, en fase de consolidación y constancia del objeto. ¿Qué quiere decir ella con eso? Que el niño, en el primer año de vida, por ejemplo, es difícil que se quiera separar de su mamá. Él, mientras vea a su mamá, está tranquilo y está relativamente contento. Pero si no la ve, llora de inmediato. Les digo esto porque estas etapas son fundamentales para la constitución de nuestra personalidad. Después entenderán por qué ustedes, cada vez que dejan de ver a su chica, como no la vean, se ponen loquitos, y comienzan a llamarla, llamarla, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Es posible que la fase de consolidación emocional, donde tuvieron que haber superado esa fase, no se ha hecho bien. Y cada una de las cosas que estamos hablando se incorporan luego a nuestra personalidad. Entonces, dice, disminuye la ansiedad de separación. ¿Sabe por qué disminuye la ansiedad de separación? Porque sabe, entre comillas, que mamá volverá. Es por eso que algunos ya pueden dejar al niño en un nido, bueno, nido sería, ¿cuál era la expresión para esta edad pequeñita? Guardería, ¿no? Todavía no propiamente, sino como guardería, como ahora los abogados, las mamás trabajan, entonces los dejan ahí. Dice ahí entonces, segundo, que admite la presencia de sustitutos. La profesora de su nido, de su guardería, sería un sustituto de mamá, él admite, en el primer año imposible. Aumenta la tolerancia a retrasos y la separación de mamá. Aunque dicen que una de las, lo recordarán ustedes, si es que tienen memoria emocional, porque en verdad acordarse de dos a tres años no es, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Por lo menos la memoria consolidada es a partir de los cuatro a cinco años. O sea, cuando ustedes regresan, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta qué imagen es la más antigua que tienen de sí mismos? Bien, normalmente uno llega hasta allí. Aquel que diga que sí se acuerda de tres, o antes inclusive, no es que no sea cierto, puesto que en el ser humano hay espacios para muchas cosas. No es que no sea cierto, sino que habría que ver si es fantasía o se estructura adentro. Por ejemplo, difícil que me diga, yo me acuerdo que de dos años mi mamá me subía al carro y manejaba muy rápido. Imposible, le digo, hijito, que tú a esa edad tengas ideas de rapidez. No, no. Nos tendría que dar imágenes muy fragmentarias de un recuerdo. Lo normal es que la memoria consolidada está alrededor del cuarto al quinto año que ya podemos recordar. Y luego, capacidad de resolver crisis y recibir gratificaciones, claro. Mamá cuando viene a verlo y la profesora, su sustituto, le dice, se ha portado muy bien, Gonzalito, se ha portado muy bien, y la mamá lo abraza y lo felicita. Entonces, va iniciándose pues todo el proceso de crecimiento y desarrollo que todos hemos tenido que pasar, ¿sí? ¿Seguimos? Simón Freud, de alguna manera, nos golpeó, pero nos golpeó fuerte, nos golpeó fuerte. Hasta este momento del siglo, de fines del siglo XIX, donde vive Simón Freud y hace sus estudios de la neurología, que en esa época se llamaba neuropsiquiatría. inclusive las asociaciones científicas médicas eran de neuropsiquiatría, porque no estaban tan separadas como conocimiento y de alguna manera se interrelacionaban con el paso del tiempo, ya se han podido ubicar cada una en su espacio, ¿no? La neurología y la psiquiatría. Pero a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿cuál es el gran golpe que nos da Freud? nos hace ver realistamente, y a veces la realidad duele, que no somos tan buenos como podríamos creer, que detrás de un acto aparentemente bueno pueden haber muchísima maldad. Por ejemplo, habla de que una madre que demasiado sobreprotege, parece muy bueno, ¿no? que ella lo sobreproteja y lo sobreproteja y lo sobreproteja, que a este pequeño no le pase nada, no se resbale, no, en fin, por ella lo tendría en una burbuja, pero ya sabemos que está criando a una persona absolutamente dependiente, emocional. Indudablemente que en el futuro este chico va a buscar a una chica que lo domine, que le diga lo que tiene que hacer, que le llame la atención, que lo corrija, ¿no? Reviviendo el inconsciente de lo que ha quedado en su desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ponerles nomás del segundo al tercer año, Freud plantea que dentro de la evolución psicosexual pasamos por lo que se llama el primer año la fase oral. Recordarán ustedes la oralidad, el amamantamiento, las primeras caricias, ¿no? Y acá dice que pasamos en esta edad por la fase llamada anal, donde, según él, toda la importancia de la sensibilidad se traslada hacia la zona del año. Es decir, dice, en la primera, a primer año y medio, la boca es el órgano del placer para el niño. Todo lo para él es llevarse todo a la boca. Pero en esta fase del segundo al tercer año ya es cuando tiene que aprender, cuando tiene que aprender es la adquisición de control de los esfínteres y que resulta que luego él elabora una teoría. No sé qué importancia le puedan dar a ustedes, pero él dice que las fases de consolidación psicosexual de cada año de esta etapa determinan nuestra conducta para el futuro. Determinan nuestra conducta para el futuro. Seguimos. ¿Y quién fue su discípulo aparte de su hija Ana Freud? ¿Quién fue su discípulo más, uno de los más destacados? Eric Erickson. Volvemos al niño del gatito y vemos ahí, porque está de dos años y medio, y vemos ahí cómo se acerca con confianza a un perro. Debe haber perdido el miedo. Miren, se acerca con confianza. Hay niños que no se acercan ni a balas a un perro. Debe haber tenido mucho aprendizaje de superación del miedo. ¿Qué dice Eric Erickson? Eric Erickson, si pueden, denle una leidita aunque sea ojo de pájaro. Lo va a dejar sorprendidamente bien, pero se van a conocer un poquito más. Es que Freud es muy denso en cada cosa y hay que leer demasiado, pero en Erickson es muy práctico. Él dice, en el primer año de vida, y aquí si les pongo el primer año como antecedente ya que todos estábamos hablando del segundo para poder seguir la línea. En el primer año de vida, una buena resolución de la relación o vínculo madre-niño le da a la persona, miren chicos, la confianza básica en sí mismo. cada vez que ustedes se pregunten a sí mismos ¿por qué soy tan confiado? o ¿por qué soy tan desconfiado? Le dan a Erick Erickson y les va a explicar cómo se estructura el proceso de confiar en uno mismo. Y luego dice, esto es lo que aporta el primer año de vida a la constitución de la personalidad futura de la persona. El segundo año ¿qué es lo que aporta? Aporta bueno, habría que decirlo así, la resolución adecuada del segundo año de vida aporta a la persona su sentido de autonomía o va a ser de él una persona muy insegura. Muy insegura. Déjenme darles algunos ejemplitos que pudieran acercarlos a creer o no creer. Bueno, aquí no se trata de creer o no creer, lo mejor es saber o no saber. Porque creer es casi lo mismo que no creer en el buen sentido de la palabra, ¿no? si profundizan es una actitud emocional que lo que estamos tratando es ir a los fundamentos de lo que se está afirmando. Dice él, por ejemplo, vamos a suponer, para ya no mencionar los chicos de este lado, vamos a suponer que acá nuestro futuro coleguita, llega a, nace, acaba de nacer, recién, acaba de nacer, y bueno, pues si acaba de nacer, ¿qué es lo primero que va a hacer? Llorar. Llorar, no le queda otra, ese es un lenguaje, llora. Y al llorar es porque posiblemente se ha estado en toda la lucha del parto, todo el esfuerzo del parto, ¿qué van a hacer con él? Lo van a amamantar. Entonces, el primer contacto ante su llamado vital es el amamantamiento. Vamos a ponernos en dos posibilidades para que entiendan por qué Erickson habla de confianza y desconfianza básica de la resolución del primer año. Le dice, le toca a una mamá recontra, chévere, recontra, así chévere, que lo ve llorando y se acerca corriendo, no lo deja ni llorar mucho y ya lo está cambiando, ay hijito, estás mojadito también, lo va cambiando, tiene frío y comienza a cambiarlo rápido y lo hace pasar del frío al calor y luego, bien cambiadito, lo amamanta y no lo amamanta así nomás, no, ya pues mamá, sino mi hijito, no sé cómo le llame, mi gatito, las mamás tienen muchas expresiones afectuosas y lo empieza a apoyar ahí. ¿qué va a suceder con él? Según Eric Erickson, este proceso tan simple determina que la persona sienta confianza básica en sí mismo, que cuando dice algo o intenta algo, sabe que lo puede, va a ser bien recibido. ¿qué pasa si al revés nos ponemos en la segunda opción, que por habeos emotivos mamá está muy sobrecargada de tareas, porque a veces hay que entenderlas un poquito también, no es que sean tan crueles, sino tienen mucho que hacer y él está que llora y llora y la mamá ya está pues hasta fastidiada con él, ¿no? este hijo me ha tocado llorón como el otro no lloraba a su hermano, pero este me fastidia, no me deja hacer las cosas, o sea, ya comienza un bombardeo emocional contra él. Bueno, cuando se desocupa, ya para eso él ha estado llorando hace rato, llega y lo zamaquea, ¿no? Lo he visto las mamás cuando están con cólera con el bebé, ¿no? ¿qué te pasa? Y lo empiezas a zamaquear. Ahora ya se sabe que zamaquear a un bebé es causarles micro, ¿diga? ¿micro? Micro infartos por el golpe de la masa cerebral contra la calota craneana, ¿no? Entonces hay gente que hace pues tremendos movimientos contra el bebé. Entonces, empieza a llamarle la atención, empiezas a zamaquear, empieza a darle de mamar con toda la rabia, ya apúrate, y claro que posiblemente él como bebito, como está que se muere de hombre, pues empieza a mamar con desesperación también, y posiblemente en esa desesperación muchos bebés muerden, y el pezón materno es bien delicado. Entonces ahora la mamá, aparte de la cólera, le va a tener rabia, ¿por qué? Porque le está haciendo doler. Ya el amamantamiento no tiene nada de bonito como en el primer caso, de idílico, casi romántico. Ahora más bien hay dolor de la cólera, la rabia, y por supuesto pues que lo vas a maquiar terrible, ¿no? Y para ella que deje ya de mamar lo más rápido posible, en fin, mejor. Y si puede, posiblemente ya no le dé el pezón a la teta del biberón. Entonces, esa estructura de rechazo va a pasar en él, según Eric Edison, a ver, ahora sí, atiéndanme un segundo, este no lo he podido poner en la lámina, pero atiéndanme. La vida vibra. Entonces, la primera forma de vida, inclusive unicelular, se va a manifestar por vibración y movimiento. Entonces, él va a sentir la vibración. Solo tiene días de nacido, así que él lo tiene para estructurar muchas cosas, pero siente la vibración negativa. El conjunto de vibraciones que se organizan se transforman en sensaciones. Entonces, él podrá saber por qué el frío o el calor es tan bueno o malo para él. Hay gente que cuando viene el frío, ¡ay, qué sensación tengo! A mí me encanta el frío, el invierno, porque me abrigo y me siento calientito. Claro, posiblemente está rememorando estados en las cuales, teniendo frío, su madre fue muy acogedora con él, lo abrigó, lo amamantó y, pero hay otros que más bien detestan el frío, ¿no? ¡Ah, qué asco! El frío, tengo que estar ahí, a mí me gusta el calor, yo soy chévere, el calor, el calor, el frío lo rechazan. Entonces, de la vibración va a pasar a la sensación. Las sensaciones estructuradas se organizan en emociones, en emociones, ¿no? Estoy alegre, estoy triste, emociones. Antes estábamos en sensaciones, tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Ahora estamos en sensaciones organizadas en emociones. Las emociones organizadas se dan o se estructuran en sentimientos. Entonces, cuando ustedes van viendo por qué siento así, por qué siento de esta manera, ustedes podrán tener el camino y van a llegar, aunque no lo crean, van a llegar a comprenderse un poquito más. Y por último, los sentimientos organizados, eso es hemisferio derecho, dan base a los pensamientos. Porque aunque no lo crean, pensamos de acuerdo a cómo sentimos. Cuando un gran pensador como Nietzsche da toda su obra, pues, maestra, así habló Salatustra, donde refiere Dios ha muerto y ya no hay que creer en nada, no es menos cierto que algunos olvidan que su madre lo abandonó. ¿No? Entonces dicen, habrá tenido que ver esto esta desconfianza básica que tenía Nietzsche en las personas, tanto que ustedes saben que terminó loquito, ¿no? Caminando por las calles de Europa hasta morir. Y como segundo hecho, la mujer que más quiso amar, ¿no? También lo rechazó. Lu Andrea Salomé, que se decía era la mujer más inteligente y bella de su época, lo rechazó y entonces parece que Nietzsche no resistió un segundo rechazo. El primero materno y el segundo de estas características. Entonces, chicos, era solo, quizá nos hemos ampliado un poquito, pero era un poquito para introducirlos, para animarlos un poquito a que se vean a sí mismos cómo se ha constituido su personalidad. Y claro, el segundo año donde mamá nos empieza a enseñar que tienes que sentar, te tienes que orinar ahí, ya estoy cansada de esto y lo otro. Bueno, una cosa más cariñosa que nos dice sí, hijito, ya sé que tienes miedo, pero siéntate y hay otras pues que a la buena o a la mala y ya entenderán por qué nos ponemos más rígidos, lo que se llama personalidad rígida, la rigidez se constituye en el segundo año de vida. La gente que dice a mí no me vengas con vainas, yo creo o blanco o negro, ya se imaginan lo que le han basado en el segundo año de su vida, ¿no? Las características rígidas, normalmente las características flexibles de la personalidad tienden a estructurar procesos de desarrollo en las que se han estructurado mejor. Cuando esto ha sido con mucho dolor o con mucho sufrimiento, entonces ya vienen respuestas de defensa. Seguimos chicos, entonces, perdóname el anterior, perdóname el anterior, decía que del segundo año la persona incorpora a su desarrollo el sentido de autonomía, ¿no? Sentirse capaz y libre y o inseguridad, ¿no? Y eso nos va a acompañar toda la vida. En el sentido de que tiene mucha vergüenza, mucha duda sobre lo que va a hacer, si lo logrará, no lo logrará y la imagen está tratando de mostrar a un niño en este tipo de situación, en cambio la imagen está tratando de mostrar al otro niño que aunque ve un perro que relativamente sería muy ferocito para él, miren, si ese perro se para es el doble de tamaño del niño, sin embargo él se acerca y ojalá no lo haya mordido nunca un perro porque le está poniendo la mano a la altura del hocico. Hay que tener mucha propiedad para eso. Quizás seguimos. Bueno, Piaget fue psicólogo pero él siempre dijo que en realidad más que psicólogo era un epistemólogo de la medicina. Si leen su libro sobre y quizás se acuerden ustedes que Piaget hizo sus estudios en quienes, en quienes empezó a observar sus conductas, empezó a observar a qué edad preguntaban tal cosa, a qué edad preguntaban tal otra, en sus propios hijos. O sea, Piaget toda su gran formulación que hasta ahora sostiene el proceso no de la parte afectivo-emotiva que es la que estamos, acabamos de tratar la parte afectivo-emotiva. Erickson, Anna Freud, Simon Freud, Margaret Mahler, la parte motriz que es Estela Chies y ahora la parte cognitiva el desarrollo intelectual el máximo aporte lo da Piaget que hizo la investigación en sus propios hijos y él dice que una niña de dos años está en fase preoperacional en que todo gira a su alrededor es egocéntrico desde ese punto de vista y segundo que tiene pensamiento mágico es decir si le dicen que la luna es un queso el niño dice sí es un queso y lo he podido vivir porque el niño que ustedes están viendo ahí es mi nieto y entonces siempre me pregunta abuelo ya va a salir o no va a salir la luna hoy día le digo sale cada cierto tiempo pero por qué por qué se esconde le digo no se esconde pero miren el hombre ya está pensando que se esconde tiene miedo la luna de salir por eso se esconde no es así como para definirlo como miedo pero YouTube le va tratando de dar explicaciones dentro de la etapa en la que se encuentra pensamiento mágico o también llamado prelógico seguimos bien segundo criterio acabo de terminar el primer criterio del estudio de los trastornos de desarrollo segundo criterio la historia clínica del niño debe complementarse pues ahí sí chicos para mejorarse atender niños hay que saber mucha información entonces todos los que nos puedan dar información sus profesores de colegio sus hermanos tutores padres dando énfasis a la gestación y parto pero por qué porque esta etapa es la que nos define muchísimas cosas muchísimas cosas alguna vez una chica me decía doctor yo sufro de esquizofrenia pero mira que de frente una persona media así raro la esquizofrenia y como bien él dice no no yo no estoy mal doctor por la pura me dan medicina o sea normalmente el paciente con esquizofrenia no tiene conciencia de enfermedad entonces desde que me lo dijo así ya por ahí mi alma de médico porque en verdad me encanta la medicina chicos dije será no será y empiezo terminaste ese estudio sí doctor yo terminé secundaria pero en el Perú terminar secundaria no es significativo de nada entonces le empiezo a averiguar y cómo terminaste secundaria ah que como en primaria yo jalaba mucho primaria ya jalaba mucho sí entonces secundaria dice no escolarizado ya y uno pasa pues doctor ah ya entonces primaria ya jalabas si en primaria jalaba mucho ya de inmediato pues tampoco era tan difícil presumir lo que ahora vamos a ver que tiene un nivel de retardo entonces le dije mira tú no tienes esquizofrenia por la información que me das de tu infancia tú tienes retardo lo podemos corroborar vas a la psicóloga vienes con tu coeficiente intelectual y entonces fue a la psicóloga regresó doctor si dice el informe que yo tengo un coeficiente intelectual de tanto que corresponde a retardo mental claro le digo ya era la presunción me dice pero entonces y por qué yo alucino igual que mi hermana mi hermana si tiene esquizofrenia yo conocí a su hermana y su hermana si tiene esquizofrenia es verdad yo le digo pero no olvides que las personas con retardo también pueden alucinar pero no por ser esquizofrénica sino que es por el deterioro de su propia cabecita pero le digo mira tú ya sabes que no tienes o sea 15 años me han estado dando pastillas por las puras le digo realmente ha sido así pues 15 años me han estado dando pastillas por las puras y me dice y si sí tengo le digo si tienes si tú quieres tener ándate al hospital donde lo han diagnosticado en el alto barrera y sigue tu tratamiento ahí pero si vienes acá ya te demostré lo que te estaba explicando bueno ahora ya se casó vende sus tampoco es que haga muchas cosas pero me vino a dejar el parte doctor vendo que que es de la calle y verano y mi esposo ya yo lo ayudo también o sea dentro de lo que puede actúa y hace cosas ¿no? antes se consideraba inutilizada a sí misma entonces chicos estas partes de acercamiento de la historia clínica fundamentales cuando uno quiere entender a un niño a un adolescente o quizás a un adulto por ejemplo como ustedes ¿no? luego dice tercer criterio ser estar familiarizado acá hay que leer mucho chicos créanme que hay que leer porque el campo es tan minado que uno comete un error y ese error lo lleva a otro error igual terrible terrible chicos no se imaginan que tan terrible puede ser pero creo que ustedes como yo aman la medicina nadie les dijo carguen esta cruz solito dijimos ya y al amar la medicina pues somos nos queremos ser un médico de cuerpos y almas ¿no? entonces les doy otro ejemplo aquí nomás con el eso me ha pasado con el grupo de ustedes no sé si algún está del grupo de lo hay alguno de ustedes está por acá este fuimos con el grupo de ustedes me parece que fue con el del día martes vimos una chica una chica que tiene 34 años ha entrado por una pancreatitis ya que tenías un poco de la miraza alta y a descartarle estenosis esofágica muchachos miren de lo que estamos hablando pancreatitis y estenosis esofágica a descartar y dirán ¿y qué tiene que ver acá? tiene mucho que ver la salud mental ¿qué pasó? no había pancreatitis aunque sí tiene alta su amilaza porque hace tiempo que ha cambiado sus hábitos alimenticios y no tan alta pero la tiene alta en 150 estaba su amilaza luego estenosis esofágica no había pero ella refería siempre que no podía comer bien desde los últimos 5 años y ya comía licuado se le hace la historia y los chicos estaban ahí así que ellos no me van a dejar mentir de niña diagnosticada de niña diagnosticada por sensación de falta de aire diagnosticada de asma infantil y empiezan a darle salud ¿qué cosa se le da para el asma hasta ahora? no hay otra salud amor salud amor y ella como sentía que no le pasaba su sensación de falta de aire cada vez tomaba más pastillas y inhalaba más salbutamol llega a tomar hasta 7 salbutamoles al día con abuso de inhaladores aparte de las pastillas y no le pasaba la sensación de falta de aire a los 19 años le dicen que si está así que cada vez siente que le falta más el aire otro doctor le dice que tiene ¿cómo se llama cuando la estructura del parénquima del pulmón se comienza a romper ayúdenme algo parecido enfisema pero hay otra palabrita creo ¿cuál? bronquiectasia ya la dilatación de los bronquios cuando el parénquima no tanto el bronquiólogo sino el parénquima este me parece queda más para el lado le diagnostican bronquitas ya me hiciste recordar pero resulta que ella a la hora que nosotros le hacemos la historia con el neumólogo nunca había tenido nunca había tenido asma y por eso los antiasmáticos no le funcionaban por más que ella se sobredosificaba nunca había tenido bronquiectasia le digo tiene 34 si se la diagnosticaron a la 19 ahorita estaría más el daño sería mayor ¿qué tiene entonces? ustedes quizás chicos aunque todavía están cachorritos en la medicina pero ya podrán entender que cuadro es el que comienza con sensación de falta de aire de un momento a otro y miedo a morir y angustia y palpitaciones y uno comienza a sentirse cosas horribles claro tuvo y tiene trastorno de pánico y miren cómo se le ha complicado y cómo llegó a lo de la amenaza pancreática y la estenosis que es por lo que ha sido hospitalizada tiene 34 a los 29 años empieza a sentir que se le cerraba la garganta que tenía un bulto ahí que no la dejaba a comer y ella solita comienza a bajar y a comer molido por último licuado y altera toda su digestión y todos los procesos bajó de peso quería calificarla de cómo le llaman cuando se baja mucho de peso anoréxica pero le dije no, no espérate un poquito espérate parece pero no lo es originalmente no lo es esta chica tiene pánico trastorno de pánico y cuando le averigüé sobre su rendimiento intelectual en el colegio yo tengo una forma por viejo muy rápida de llegar a darme cuenta si la persona en qué coeficiente tiene le digo mira tú has terminado el colegio sí, muy bien o sea que lo que te voy a preguntar es facilísimo ya actúo socráticamente la traigo es más facilito para ti es una resta de una sola cifra le digo 100 menos 7 cuánto es no es tan fácil no es tan para quizás ustedes para una persona que 100 menos 7 es 93 le digo yo es 93 ahora sigue tú ya 93 menos 7 por el tiempo que se demora en decírmelo ya llevo codificando ya llevo y codificando ya llevo y codificando no podía acertar 93 menos 7 y entonces qué segundo criterio teníamos que aparte de que tenía pánico era fronteriza era fronteriza y por eso ella solita tampoco podía dar mucha información no es que hubiera querido ser tonta de hacerse daño a su a su a su salud chicos tienen que estar este cursito porque en verdad es un cursito de psiquiatría para todo lo que les enseño pero ténganlo en cuenta sea la especialidad que tienen porque podrían estar con algo que tenía que ver con la salud mental y que uno está pensando solamente en base orgánica el neumólogo lo vio no había bronquietasia y por esa razón me dice en verdad el diagnóstico de asma tampoco debió darse tenía falta de aire por sensación de pánico y los niños también pueden tener esa sensación no solo de pánico no solo de adultos y han tenido sensación de atoro que es otro síntoma de pánico listo entonces regresamos acá chicos estar familiarizado con los criterios más o menos vale la pena por suerte los libros siempre están ahí para leerlos por ejemplo dice antes existía el diagnóstico claro esto ya es histórico lo voy a referir de nuevo cuando vemos que se va seguimos seguimos bueno saber antecedentes patológicos familiares adicciones depresiones ahora que se ha hecho tan común por ejemplo decir ustedes saben que la marihuana la van a legalizar de todas maneras esa es una corriente mundial primero en Europa no Holanda hace ya más de casi 15 años y luego va avanzando ya en Sudamérica Uruguay México también no Uruguay y luego pero por mi bacán en todos los efectos positivos médicos que se va a poder lograr ojalá sea la investigación va a ir hacia todo lo positivo el dilema es hacia todo lo negativo ¿no? ese es el dilema y se supone que la investigación de los laboratorios va a tratar de minimizar los efectos adversos como la apatía la bulia por ejemplo hablando de tetrahidroganinol y más bien potenciar los efectos agradables que son los efectos divertidos seguimos seguimos creo que este es el último criterio no considerar al niño como un adulto pequeño ni hablar el niño es todo un mundo sino como un ser en la plenitud de su desarrollo ahí ven ustedes que el cerebro de un recién nacido es 350 gramos pero al año y medio lo más ya está triplicado al año y medio tiene 900 y a los 7 años tiene 1350 es decir prácticamente el peso del cerebro que tenemos los adultos ¿no? entonces por eso se habla de la importancia en la cual los sistemas educativos hacían que los niños entrasen entre los 6 a 7 años a estudiar propiamente primaria ¿no? seguimos seguimos conocer los mecanismos de defensa normales de un niño ante el sufrimiento todos sufrimos desde niños pero tenemos que aprender a defendernos los estudiosos dijeron que existen tres mecanismos el primero de ellos es la conducta sumisa la sumisión ustedes lo ven en los animalitos ¿no? un animal rabioso dos que se yo leones lo que ustedes quieran perros se pelean fuerte pero si uno ve que está perdiendo ¿qué hace? hace efecto de sumisión muestra el cuello ya no ataca y ustedes se han dado cuenta el otro animal se paraliza de inmediato ¿cómo es la neuroquímica de los cerebros? de normal uno por rabia yo creo que el hombre sí es el único que seguiría atacando aunque el otro ya esté sometido ¿no? porque bueno nuestra digamos los procesos son diferentes pero en el animal casi siempre se detiene cuando el otro se rinde y hace que se vaya se vaya con eso para él terminó todo ¿no? entonces la sumisión chicos el niño obedece por miedo el gran dilema es cuando al crecer estos este mecanismo de defensa que le sirvió de niño ¿no? es como cuando el papá le dice no te muevas si no te castigo hay niños que no se mueven por nada pero es porque tienen miedo al castigo ¿no? les habrá pasado de niños a ustedes si hacían conducta sumisa de hecho que su hermanito se movía pero ustedes no se movían o viceversa ustedes eran muy inquietitos y su hermano decía no yo no me muevo acá me siento y ya me han dicho que no me mueva la segunda defensa es la agresividad es lo opuesto a la anterior cuando al niño le dicen algo y más bien se torna desafiante se torna rebelde y es el tipo de niño que de hecho al crecer va a querer independizarse cuando antes cuando a veces atiendo a algún adolescente y le digo ¿qué estás haciendo ahora? 15 años ¿no? ah doctor algo de muay thai y cosas así ah eso que bravo le digo pero así ¿para qué tanto? pensaba yo ¿no? querrá defenderse querrá o lo fastidiarán en su colegio bueno no me dice doctor al primero el que lo va a sacar de mierda es a mi papá así yo soy papá ¿no? y a mi hijo se le ocurre eso y claro claro este chico viene acumulando rabia desde niño posiblemente su padre es muy maltratador o humillante porque a veces las palabras también maltratan no solamente de golpe y entonces puede haber sufrido mucho ¿no? y el tercero el que hace lo que podríamos decir entre comillas neutral ahí le faltó las comillas porque el niño parece que bien que diga parece frío no es ni agresivo ni sumiso ¿no? si uno le dice oye mira los niños están bailando ahí o están jugando entra al grupo no le dice no yo voy a mirar nomás por más que la mamá lo quiera empujar ese niño no entra no participa y casi siempre desde que aprende a mantenerse así toda su vida se mantiene así acá en ustedes debe haber chicos que tienen tienden más a la sumisión a la obediencia otros que son recontra desafiantes le dicen haz esto no a mi que me importa y me jalan yo me acuerdo de residente no les digo porque yo utilizo más el tercer mecanismo ¿no? este parecer frío o indiferente y tomar distancia del entorno ¿no? así que cuando era residente dije bueno tengo que adaptarme aquí ¿cómo serán las medidas? pero lo que sea tranquilo ¿no? entonces el jefe del pabellón llamaba ¿no? llamaba este ya reunión de equipo terapéutico entonces todos los residentes corríamos pues porque ha llamado el jefe del pabellón y en eso uno solo se quedaba ya seguía haciendo sus historias seguía elaborando oh ya decían Aquiles aquí se llama este está en el hospital eh X y Aquiles ya ven de todas maneras está llamando el jefe él seguía haciendo sus historias clínicas no le importaba nosotros empezábamos la reunión empezábamos la reunión bueno de los casos que se han visto cada uno presentaba los casos y en eso el jefe preguntaba y el residente Aquiles con su apellido respectivo estaba fuera terminando sus historias clínicas él entraba como a la hora ya estaba casi por terminar la reunión entonces el jefe para ser primero un poquito condescendiente le decía pero fíjese doctor usted cuando yo llamo tiene que venir a la hora porque todo está programado las actividades hay que ser consecuente y usted va a ser psiquiatra porque sabe usted que si no fuera así me voy a ver obligado a jalarlo y él decía doctor yo quiero aprender en verdad a mí no me importa que usted me jale proceda como le parezca bueno yo no podía haber hecho eso no tengo tan no tengo tan de empaque para poder decir eso entonces chicos los mecanismos de defensa están les voy a preguntar a unos pocos de ustedes nomás ¿cuál es tu mecanismo básico de defensa ante las situaciones que te hacen sufrir desde niño ¿cuál utilizabas? no sé pero la respuesta no sé por si acaso tiene un sentido y ya estás escogiendo uno de los tres ¿no? por lógica si el hijo no sé es porque está escogiendo ¿cuál? claro indiferencia ¿verdad? me llega ¿tú? ¿y tú hijita? ¿cuál de los tres? también utilizas más la distancia o sea no sabes tampoco ¿no? ninguno de los tres quizás en realidad ninguno de los tres es mejor que el otro ¿ah? por si acaso chicos al contrario la madurez ¿qué representa la madurez? si definimos la madurez como la capacidad de no sufrir ni hacer sufrir al otro innecesariamente porque ya la vida nos da sufrimiento así que ¿para qué voy a atormentar a mi pareja o a mis hijos? si la madurez es eso entonces los tres mecanismos son buenos hay momentos en que hay que obedecer nomás pues si no quiero meterme en problemas por ejemplo esa actitud de este residente me parecía no la había nunca yo he venido acá a aprender pero no a desafiar al jefe del servicio no sé para a dónde llegaría pero si sigo demasiado sumiso voy a ser como dice ahí muy dependiente emocional entonces también hay momentos para aprender a ser agresivo ¿no? porque hay papás que cuando el niño le dice este papá un amiguito me fastidia y el otro y el papá dice y tú defiéndete pégale si él está diciendo que me fastidia es porque él no se ve en posibilidad de defenderse ¿no? entonces el papá tendría que acogerlo y decir a ver hijito ¿qué pasa? que te da patadas puñetes tú no sabes defenderte bueno te enseñaré haremos ejercicio o toma o sea no le voy a decir anda y defiéndete si por eso le está diciendo que lo ayude porque no puede defenderse ¿se comprende? o a otros más humillantes todavía entonces y la conducta neutral también hay momentos en que hay que mejor no meterse en más problemas de lo que ya tenemos y guardar distancia entonces como les decía chicos los tres mecanismos son correctos el dilema es quedarse en uno solo ahí sí nos va a dar problemas del desarrollo en la personalidad seguimos ah ya ya por favor la repetimos decía abajo tres hermanos tres hermanitos sería porque son niños les avisan que su padre alcohólico está viniendo a la casa los tres sufren los tres hermanos sufren porque su padre es alcohólico pero imagínense que uno de ellos tiene la conducta tendiente más a la obediencia a la pasividad a la sumisión a la dependencia emocional si le dicen a él tu papá viene por el parque y se ha caído está borracho ¿qué creen que va a hacer este niño? ¿qué va a hacer? ¿qué creen que va a hacer? eso lo hizo se va a buscar claro mi papito mi papito mi papito se va a buscarlo a pesar que ese papito lo maltrata lo humilla lo golpea él va a salir corriendo a verlo quizá llorando ¿no? quizá llorando pidiendo ayuda él va a ir a eso él va a hacer eso al segundo hermanito le avisan y le dicen oye tu papá venía por el parque se ha caído está ahí tirado en el parque ¿qué creen que va a hacer el segundo niño? se caiga que se mate de una vez o sea él también va a responder con mucha cólera con mucha rabia y el tercero cuando le dicen oye tu papá está borracho se ha caído en el parque ¿qué creen que va a hacer? con él no es con él no es si papá entra a la casa él se sube él se mete a su cuarto y si papá sube al segundo piso donde están los cuartos él se baja a ver tele en el comedor siempre va a guardar su distancia ¿no? ya se imaginan el tipo de chica que le corresponde a cada uno de ellos ¿no? porque si no mucha va a ser terrible es la situación también que se va a presentar ¿seguimos? seguimos